¿Tú crees que yo le voy a confiar? Aún te conozco un millón de dólares. Que tú eres una vaina grande de mucho dinero. Será mejor que ese billete a pareja, porque ese tipo nos va a mandar a matar a todo el mundo. Hay un agente caído. Necesito las coordenadas para encontrarlo. Mira, no sé cómo explicártelo, pero yo siento una conexión contigo. ¿Por qué no te vas a Tahití si es tan tranquilo? Porque es demasiado tranquilo para estar tan solo. Yo me he hecho responsable de Ricky desde que estaba pequeño. Su padre no viene al caso. Gracias.